Bienvenidos, bienvenidas madridistas del universo a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. El Real Madrid está buscando un nuevo delantero centro para la próxima temporada, ya que es consciente de que Karim Benzema necesita ya un recambio de garantías y ni Luka Jovic ni Mariano Díaz están a la altura. El favorito es sin lugar a dudas Erling Haaland, pero no nos engañemos, su contratación está muy difícil por los motivos que ya hemos comentado, y mucho más teniendo en cuenta que la prioridad absoluta es Kylian Mbappé y en él se van a gastar todos los ahorros. Por este motivo parece que el cuadro merengue habría puesto sus ojos en uno de los máximos goleadores de la serie A italiana. Se lo contamos todo en unos segundos, en Canal Blanco Real Madrid. Según cuenta uno de los diarios deportivos más importantes de Italia, el Real Madrid está muy interesado en el jovencísimo delantero serbio de la Fiorentina, Susan Blaovic, una de las grandes sorpresas del campeonato italiano. Blaovic ha demostrado tener un olfato goleador impresionante y ya se ha destapado como uno de los delanteros más prometedores del mundo y una de las alternativas a Haaland y Mbappé. Según cuenta dicho medio, Florentino ya estaría en negociaciones para hacerse con los servicios de este talentoso delantero y tendría apalabrada su contratación. El delantero cuenta con unas condiciones impresionantes para triunfar en el equipo merengue. Su valor de mercado está en unos 25 millones de euros. Pero al estar varios clubes interesados en su fichaje, entre ellos el Milán y la Roma, la puja hará que aumente su precio. Se habla de que podría salir por unos 40 millones y que el Madrid intentaría meterle la operación a Luka Jovic, lo que al parecer no estaría mal visto por la Fiorentina. El ariete es la noticia más positiva de la temporada en Florencia. El delantero serbio a sus 21 años tiene una carta de presentación difícilmente mejorable. Es el primer futbolista de la Fiorentina que realiza 21 goles en una misma temporada desde Giuseppe Rossi en la 2013-2014. Se trata de un delantero centro con un físico imponente. Con un metro y noventa de estatura, tiene una gran zancada, conduce el balón en carrera muy rápido y su punto fuerte es su potentísimo disparo con la zurda. Defina la perfección y como buen goleador siempre está en el sitio justo y atento a los rechaces. Un jugador que se desenvuelve bien fuera del área y que dentro de la misma gracias a su físico está capacitado para retener y descargar el balón o para ejecutar cara a gol. Por como se desenvuelve en el área le llaman en Italia el nuevo Lewandowski. Comenta, ¿qué te parece la contratación de Blaovic? El seguimiento que le hemos hecho a Blaovic es totalmente positivo. Solucionaría muchos de los problemas en ataque que tiene actualmente el Real Madrid. Por supuesto preferimos a Haaland pero si su contratación se convierte en misión imposible no. Veríamos con malos ojos su incorporación o la del ya comentado en un vídeo anterior Moukoko que junto con Mbappé formaría un nuevo tridente la próxima temporada. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.